A través del WhatsApp 096-958-5650, la primera. Buenos días amigos de RTS, consumidores de droga hacen de las suyas en las calles Chiriboga y Boyacá. Hacen sus necesidades biológicas, cometen actos obscenos, consumen H. Todo esto avisa y paciencia de todo el que circula por ese sector que es zona escolar de paso, siendo los menores de edad los que más transitan y delante de ellos consumen H. Como si fuera poco han dañado luminarias, tornándose el lugar aún más peligroso para todos y esas calles malolientes.